El Iú declara que Dios es poderoso y está más allá de nuestro entendimiento, pero no desprecia a la humanidad. Dios le da al impío la oportunidad de arrepentirse, pero aquellos que no responden a su disciplina perecerán. En su sufrimiento, Job debe tener cuidado de no apartarse de Dios recurriendo al mal. Dos verdades son esenciales en nuestra lectura de hoy. La primera es esta. Aunque Dios es grande, a nadie desprecia. O sea, a pesar de su majestad, podemos aproximarnos a Él con plena confianza. Él está siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Número dos, no permitamos que la ira causada por el sufrimiento nos lleve a apuntar con el dedo a Dios en señal de condena e indignación. Cuando te sientas rechazado por todos, recuerda que el Padre Celestial es siempre afectuoso. Y cuando estés pasando por momentos difíciles, no culpes a Dios por eso. El Todopoderoso es amor y lo que Él más quiere es nuestro bien, es nuestra alegría. Piensa en eso con cariño y que el Señor te bendiga.